¿Qué es el Censo 2017? ¿Qué es el Censo 2017? O bien en las oficinas del Censo en Molchén. Solo cumplir con el siguiente requisito, tener segundo año medio y su cédula de identidad. El equipo encargado además les permitirá a cada uno de ustedes capacitarse en cómo ejecutar este censo de la mejor manera posible. Solo basta el entusiasmo, la motivación, la alegría, la voluntad de cada uno de ustedes. El censo es trabajo de todos nosotros. El censo solo se realiza este próximo 19 de abril. Solo ese día es un censo de hecho y todos somos responsables de que el Censo 2017 se desarrolle de la mejor manera posible. Por eso, inscríbete como voluntario y ábranos las puertas para desarrollar el Censo 2017.